¿Se acuerdan ustedes de Radamel Falcao García? Juega, bueno, jugaba hace poco al Atlético de Madrid. Jugó en River también, ¿sí? Sí, claro. ¿Juega en Monaco cuánto dinero? Creo que 45 millones de euros, ¿no? No, no. Me parece que es un poquitito más. Un poquito más. Sí, sí, nos quedamos con 10 palitos abajo. Puede ir de vacaciones tranquilo, ¿no? Mirá, yo creo que sacó una quitita del banco como para decir, bueno, me voy unos días, me tomo unos días. Bueno, se fue a Miami el amigo. Ahí está con su mujer, que está a punto de ser mamá. Realmente están en un momento fantástico. Recordemos que están de vacaciones los jugadores que se desempeñan en el fútbol europeo.